Yo me muero de la cumbia, no lo suelo, no es igual que te vas dejando, yo me convierto en tu deseo. Yo me muero de la cumbia, no lo suelo, 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 no lo sois. Tiene de vivir en el riesgo, no vienes with un sentimiento ¿Qué es un sentimiento? Tiene de vivir en el riesgo, no vienes with un sentimiento ¿Qué es un sentimiento? Desde un beso cuando vivo brindó, así me ha dejado de verano Que no le resiste a nadie, no le resiste Dime que no lo resiste, no manda nada Que no le resiste, no es para la próxima vez No será más difícil, no voy a decir Viene, 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 viento No viento en sus sentimientos En sus sentimientos Viene, 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 viento No viento en sus sentimientos En sus sentimientos No viento en sus sentimientos Que herida una luz conocida Que en el desierto cambió mi vida La mamá de rebelión No se daba en sus sentimientos En sus sentimientos No viento en sus sentimientos En este libro, mi amor de mí ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Gracias!